Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Porque así tú lo quisiste, porque así me lo pediste Te he traído esta noticia, quiero decirte Que yo me voy Que yo me voy Con el mismo cariño Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Me voy, 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 me voy Pero recuerda esto, la forma en que yo te amaba Las caricias que te daba Antes de llegar el alba, el besito en la mañana Cuando tu café tomaba, mi cimento en la cocina Y tú siempre criticabas, la música de Calibre Que conmigo tú baila Que gracias después de mí Nada, 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 nada Te voy a hacer falta mami Te voy a hacer falta mami Te voy a hacer falta mami Uno sabe lo que tiene Uno sabe lo que tiene Espérate, espérate, espérate Baja un poquito la música A ver cuáles son los que tienen el poder Una bulla a las mujeres Una bullita a los hombres Las damas primero, las damas primero Uno no sabe lo que tiene Uno no sabe lo que tiene Sabroso, cuanta energía Que vivan las barranquilleras Y los barranquilleros pa' que la mantengan Vamos arriba los hombres, los hombres, los hombres Uno no sabe lo que tiene Uno no sabe lo que tiene Sabroso Como dicen por ahí que la unión hace la fuerza Hombres y mujeres juntos Y dicen Uno no sabe lo que tiene Uno no sabe lo que tiene Mamba Y ella se me fue 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 Dime monitore que no me oigo aquí Monitore a mí Que qué Calibre Que qué Que qué Calibre Que qué Calibre Que qué Calibre Y ella me recuerda Cuando tú a mí me decías Que si a mí tú no podías Que si a mí no había alegría Que rico está acostumbrado Noche lluvia y unos tragos Y felices Y gozando Y peleando Y jugando Te tiraba la almohada ¡Hey! Te tiraba la almohada ¡Hey! Los huequitos del amor Terminaba Te voy a hacer falta ¡Qué rico! Te voy a hacer falta mami Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta Uno no sabe lo que tiene Hasta que no lo pierde Uno no sabe lo que tiene Hasta que no lo pierde ¡Yé! 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 Ella se me fue ¡Yé! ¡Yé! Ella se me fue ¡Yé! ¡Yé! Ella se me fue ¡Yé! 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 Ella se me fue ¡Yé! ¡Con el mismo cariño! ¡Vamos! ¡Yé! 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 La manita pa' arriba pa'l selfie, el selfie La manita pa' arriba Y una histeria Pero me voy, pero me voy, pero me voy Te quería quedar yo con caliente Pero me voy Pero me voy Ya yo te voy